Dame de beber del agua viva, del agua viva. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Esa que dice la gente que cuando la bebes no tienes más sed. Esa que te abre la mente, que te hace más fuerte y empuja tus pies. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Agua que nace en la fuente de vidas, de gentes, de almas y paz. Agua que nace de risas, de manos sencillas, de vino y de pan. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Dame de beber del agua viva, del agua viva. Mira dice, concebida, sin pecado original. A la mano sea el Santísimo Sacramento Sea por siempre bendito y alabado En este altar rezamos en forma especial por todo el mundo, por toda Europa, por toda España Sobre todo por lugares donde está algún conflicto de la guerra, como en Ucrania y tantos puntos del mundo Para que Jesús sacramentado trae la paz en toda la tierra, en todos los pueblos, sobre todo de corazones de cada ser humano Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por ahí Hágas el culo, Padre de la tierra, como en el cielo Para los sueños de tu nombre cada día, perdona nuestra ofensa Dios te salve María Llega el aire de astro, el Señor es contigo, que invita a tu mujer y a tu mujer, que invita a tu mujer y a tu mujer en Jesús. Canta María, Madre de Dios, que era por nosotros pecadores, ahora y en la obra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Por la muerte de nosotros, Señor y Dios nuestro, celebrar con dignas alabanza al Cordero que fue inmolado por nosotros y que está oculto en el sacramento. Amén. Para que me rescatará en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el Santísimo. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.